es más para esto sería genial tener el pico precisamente de fuego que supuestamente es un pico que probablemente creemos más adelante vamos a poner bomba quítate 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 uy mira habéis visto pero por ahora una sola bomba no me lo ha conseguido bueno como la está por allí la otra o no para abajo 20 23 ahora sí mira ahora tenemos esto entonces no